Bueno, y ahora, querido Victorio, le agradezco, le agradezco de verdad a nuestro invitado del día de hoy para un testimonio, víctima, víctima, pero usted no se imagina de qué, víctima de aseguradoras, ¿sí? Cumpliendo él, lo tratando de cumplir con, por un lado con la ley y por otro lado, para cuidar de su patrimonio en un determinado momento, contrata una aseguradora para, pues, cuidar de lo suyo. Pero las aseguradoras, como en muchos de los casos hemos escuchado y lo hemos denunciado en este medio informativo, querido Victorio, lo único que hacen es ver y velar por sus intereses, pero jamás por sus clientes o sus asegurados. Le agradezco de verdad a Mario Alberto Vázquez Alcázar el haber aceptado la invitación para hacer esta denuncia y escuchar su testimonio. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, ya me encuentro bien, le agradezco por darme la oportunidad de estar aquí. Mi intención es, pues, desahogar un sentimiento de impotencia, por la, con permiso, por los abusos que sufre uno por parte de aseguradoras, ya seas tanto como usuario o seas tercer afectado. En esta ocasión me tocó ser tercer afectado. Bueno, mi intención es generar conciencia y compartir un poco de mi experiencia, porque realmente sí llega a ser un poco frustrante el hecho de ser, no sé si se puede decir, violado mis derechos o ser atacado por parte, no ser protegido por parte de las aseguranzas. Yo tengo años surgiendo como servidor público y tenemos la necesidad de tener que asegurar nuestros vehículos. El vehículo que me fue impactado a mí fue un vehículo que yo doy a, es de mi esposa, que una persona nos ayuda. Fue un patrimonio que nosotros hicimos esa inversión para poder tener otro ingreso más, más aparte yo trabajo otro vehículo. Este, y cuando, yo venía como a dos semáforos detrás del vehículo que chocó, me marca la persona que me ayuda, que, el chofer, y nos comenta que, que le pegaron. Entonces, yo pienso, bueno, fue algo leve, ¿no? Pero cuando me acerco al lugar, veo que el daño es grande. La persona que me pegó es usuaria de una aseguradora GNP, y le quiero compartir que yo soy tercer afectador de GNP, pero también soy usuario de GNP, ya que las autoridades, la autoridad de transporte a mí me exige. O sea, es asegurado también por GNP, pero y quien te pega es otro cliente de GNP. Ajá, pero desafortunadamente, yo solamente uso, en este vehículo en el que yo traigo, no traigo GNP, traigo otra aseguranza, que no quiero... Pero es el vehículo involucrado en el hecho de tránsito. Involucrado en el hecho de tránsito. Y en el otro que sí me pegan, traigo otra aseguranza. O sea, en uno traigo GNP y en el otro traigo otra aseguranza. Entonces, como usuario de GNP y como tercer afectado de GNP, pues por ningún lado veo que ellos ejerzan algún tipo de apoyo al usuario, ¿no? Lo mío fue más que nada ignorancia, por no saber cómo actuar en un caso de ese tipo. Desafortunadamente, uno cree que nunca le va a pasar a uno una situación. No, y que además confíes en la aseguradora de que va a cumplir en un determinado momento cuando uno se ve involucrado en un hecho de tránsito. Claro, claro. Tanto como tercero, tanto como usuario. Llego y como no hay sangre, no hay lesionados de gravedad, solo una pasajera que es trasladada al hospital. Otro tema que es indignante es que hay que esperar a que llegue el ajustador. Donde quiera que esté el ajustador lesionado, tiene que esperar a que el ajustador, por parte de la aseguranza, dé un pase médico. Y la persona afectada tuvo que esperar alrededor de unos 40 minutos, una hora lesionada dentro del vehículo, porque tiene que esperar a... No hay una... O sea, yo le hablaba varias veces y le comentaba, oye, ya vienes en camino. Tengo una persona lesionada que comenta que le urge. La ambulancia no quiso hacer nada porque ellos en su defecto ven que no es necesaria la hospitalización. Pero si mi pasajera me está pidiendo que quiere ser trasladada al hospital... El acompañante, además, se siente malo, igualmente, ahí es porque está lesionada, o sea, tiene... Tiene un dolor, ajá. Pero pues yo no puedo hacer nada hasta que no llegue la aseguranza. Entonces, desafortunadamente, pues todos nos encontramos en una represión económica suscitada por lo que podamos poner muchos casos. En este caso, la pandemia nos ha afectado. ¿Esto cuándo se registró? El 13 de agosto. Agosto. Ya dos meses prácticamente. ¿Dos meses? Sí. Un poquito más. Tres meses. Un poquito más. Sí, tres meses, perdón. Ok. Llega mi aseguradora y me dice, bueno, tú traes en este seguro solamente seguro para pasajeros. Lo único que yo no te la puedo mandar al hospital es porque no es culpa de nosotros. A ti te están pegando y yo necesito que llegue aquella persona. Le digo, oye, pero yo necesito que la atiendan. No, es que espérate hasta que llegue. Bueno, estamos a media carretera, destruyendo el tráfico, pues de por sí tenemos unas vialidades, que es otro tema muy complejo, las vialidades, no podemos circular libremente. Las laterales de la entrada a Quiroga están horribles. Pues el tráfico se hizo hasta Coincio, por un carril que se invadió. Duró como 50 minutos, se traslada la persona a... Finalmente, después de las horas, llega el ajustador, les da su pase. El pase médico. Y mandan a la persona, en este caso lesionada, al hospital. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después? ¿Cuál fue la odisea en sí y abuso en este sentido? Yo no le vi... No vi algo como para que el chofer tuviera que correr o esconderse. Entonces yo traía mi vehículo. Tres personas detrás del vehículo no se resultan lesionadas. Y por parte del servicio mío, yo traía el vehículo vacío. Mi taxi, porque yo también traigo un taxi. Y le comento al chofer que pegó. Dije, me imaginé, yo soy el propietario del vehículo, voy a solucionar esta situación. Son unas cuantas calles a las que él tiene que llevar a estas personas. Y por cortesía le digo, Isaac, lleva a las personas mientras yo me quedo aquí a ver qué puedo hacer. A la persona que me ayuda. Y le comento al tránsito, oye, no hay problema si él me lleva a las personas para yo quedarme a ver aquí qué puedo hacer. Porque mira, no llega la seguranza, la persona está lesionada, a mí me urge que la atiendan. Yo tenía esa responsabilidad porque los usuarios que nosotros transportamos son usuarios de todos los días. Nosotros tenemos una carpeta de usuarios y por atención tenía que hacerlo. El tránsito me dice, no, que te deje la tarjeta, que te deje su credencial y que se regrese de volada. Basado a esa información él se va. Entonces, pues, cuando va y viene, los vehículos ya los mueven al corralón subyacente. Porque ellos ya tienen un convenio con grúas. O sea, tú no puedes pedir una grúa, ellos ya traen su monopolio. Ellos tienen ahí sus empresas, así que, de aliados allí. Ellos traen ahí, se les nota a leguas que ahí hay un negocio, ¿no? Y discúlpeme que toque esos temas. Pero también perjudican a uno. Bueno, por supuesto. Porque yo hubiera querido pagar una grúa más barata. Me cobran mil pesos por llevar una grúa, un vehículo de ida donde nos golpearon enfrente de... Bueno, no voy a mencionar nombres. De donde nos golpearon, donde está el corralón, es medio kilómetro, no, hombre. ¿500 metros, menos? Menos de 500 metros. Ajá, entonces, el costo de la grúa, ¿no? ¿Cuánto fue de la grúa? Pienso yo que alrededor de unos mil pesos, ¿no? Ocho, 900 pesos. El mínimo de arrastre son mil pesos. ¿Pero cuánto cobraron? Realmente ahí sí ya no me acuerdo muy bien, pero ese es un promedio. Ok. Mi asegurador se conoce con el otro asegurador. ¿Son de la misma empresa? No, porque en este caso, le comento que tengo dos aseguradoras. Pero de todos modos se llevan ellos y entre ellos, pues, me ven la cara de tonto, ¿no? Mi asegurador no me asesora de manera correcta. Y de ahí nos pasan a policía y tránsito. Otra situación que no tenemos autoridad. Como tal, la autoridad no funge como un defensor de los derechos públicos. Abusan. Es que es otro negocio. Sí, así es. Si supiera usted por lo cual me querían sacar seis mil pesos más, viendo mi situación en el momento, yo también me siento abusado. Por la aseguranza, o sea, no te ves protegido por ningún lado que quieras voltear. Llego en ese momento allá y me comentan que me van a elaborar una multa por abandono de escena. Y yo le comento a la persona en cargo. Cuando siempre estuviste ahí presente. Pues, no, el muchacho. Y ahí estaba. Le pedí permiso al de la patrulla para que se fuera el chofer al que le pegaron. Porque él lo pegó. No hubo muertos. No hubo sangre. Y nada más fue y vino. O sea, dijera usted se fue y ya no vino. Eso puede entender que es un abandono de escena. Entonces hubo también ahí abuso por parte de las autoridades en ese sentido. Resulta que me comenta la persona encargada de la estancia de tránsito. No quiero mencionar nombres o no sé cómo se llama esta persona. Si se ha encargado. Porque al parecer era... No sé. Me quiero meter en temas un poco más complicados. Y me dice, mira, te voy a hacer una infracción por seis mil pesos por abandono de escena. Le digo, oiga, pero permítame. Una patrulla de ustedes me comenta que... Le pregunto que si puedo hacer el favor de transportar a las personas que vienen atrás del vehículo. Porque eran cuatro. Como cortesía de un servicio y como responsabilidad mía. Para terminarle su servicio a las personas iban al crucero nada más. De ahí y de donde fue el accidente de crucero son unos escasos cinco minutos. Y divenida a siete o ocho minutos. Y me dice, no, es abandono de escena y te voy a elaborar y que tienes que traer todos estos documentos. Y te enseñan una serie de situaciones muy complicadas, ¿no? Pues hay otra situación. Otra historia. Otra historia, ¿no? Pero bueno, finalmente, la aseguradora, tu vehículo, ¿fue pérdida total o qué pasó allí? Había la oportunidad de repararlo. Pero desafortunadamente ellos, nada más ellos, porque si tú vas a la agencia... La aseguradora. Ajá, si tú vas a una agencia de vehículos de X marca y quieres comprar un vehículo, no te lo van a vender a valor libro, ¿no? Si ellos te venden otro precio extra, como si vas afuera en la calle, quieres conseguir un... ¿Puedo mencionar marcas? Sí, no. ¿Quieres comprar un Nissan Tira 2011 usado y vas a cualquier lote de carros y el vehículo está en condiciones, no te va a bajar de noventa, noventa y cinco, cien mil. Por el tipo de vehículo, por algún detalle, ochenta y ocho. Un ejemplo. Entonces, la aseguranza, en su momento, esta persona que me atiende como ajustador, me dice, tienes derecho a pérdida total o te lo mandamos a que te lo arregle. Eso fue lo que él me dijo a mí, verbalmente. Te dio opción allí, pérdida total o que te lo repaguen. Y me dio un vehículo, me dio una hoja para que me pudiera liberar. Yo tenía que firmar por fuerza esa hoja. Entonces, yo con la presión de que el carro tiene que ir a arreglarse, que yo tengo presiones, tengo una situación de salud en mi casa donde me he absorbido psicológica, emocional y económicamente. Entonces, yo me veo presionado. Basado a que no me preparé o no tengo la información de cómo defenderme ante este tipo de monopolios de aseguranzas, ¿no? Entonces, me hacen firmar un documento donde ellos me habían dicho a mí que me iban a pagar mi vehículo en caso de pérdida total. Pues, ignoro, dije, pues me van a dar lo que más o menos cuesta. Yo sé que no me van a dar lo que yo les pida, pero va a haber un precio más o menos. ¿Tu vehículo más o menos cuánto costaba? ¿Cuánto estaba? Yo considero que mi vehículo ya por el uso del servicio y todo, pues unos 85. ¿Y cuánto te pagaron? Me dijeron que me iban a dar 51,600 pesos. 51,600. ¿No lo que realmente tú crees que valía? Sí, era pérdida total. Ahí quedó. Yo no lo firmé. Y yo le dije, permítame, entonces déjeme ver qué me conviene. Marco al siguiente día y le digo, oye, y por pérdida total, ¿cuánto me ofreces? 25, el 50% del valor del libro. Bueno, ellos se basan en la guía métrica, en el EBC o el libro azul, que son libros que les permiten a ellos ampararse ante algún artículo de la ley para poder pagar tu vehículo. Y pues automáticamente yo reacciono, espérate, 25. Entonces, permíteme ir a cada coalición donde están ellos, bueno, es otra historia. Es que lo que le digo, para donde quiera que te muevas, no hay legalidad. Finalmente, ¿cuánto te paga la aseguradora? Después de que, pues bueno, lo dieron como pérdida total. Pues me lo pagan en pagos. Y me lo pagan meses después. Primero me depositan 11,000. Y como me quedaron a ver treinta y tanto, digo, bueno, págame cuando quieras. Ya llegó un momento en que yo llegó a un fastidio y me dieron cuarenta y seis mil pesos. En partes, ¿no te pagaron en una sola exhibición? No, en una sola exhibición. Once mil. Y luego treinta y cuatro. Treinta y cuatro. Ah. O sea, cuarenta y cinco mil pesos. Sí, pero nomás hay que recordar que yo tuve que hacer la baja, tuve que pagar algunos gastos para poder, de trámites, para poder ya quitar las placas y todo eso. Quedan cuarenta mil pesos de mi vehículo. Los abusos, los abusos de las aseguradoras en nuestro país, lamentablemente, querido Vitorio, cuando, pues bueno, uno trata de, pues, tener o asegurar, cuidar su patrimonio, el cumplir en ese, valga en un determinado momento, con ese tema de tener asegurado lo nuestro, porque además la autoridad luego lo obliga, pues vea, lo que se tienen que enfrentar las personas. La mala atención desde el inicio del hecho de tránsito y no, no atender a las personas que luego salen allí lesionadas hasta que quieren. Y, pues, todo lo que, pues, allí, como nos explicó, nos explicó ahorita Mario Alberto Vázquez Alcázar con su experiencia. Pránsito, demás, todo mundo, todo mundo abusando y haciendo negocio de un accidente, de una desgracia de una, de unas personas. Pero, bueno, le agradecemos, de verdad, a Mario Alberto Vázquez Alcázar el haber aceptado la invitación, hacer esta denuncia, el no callar, de verdad. Y, por supuesto, ojalá las autoridades, ojalá por allí tomen cartas en el asunto las propias aseguradoras, porque luego a veces son los mismos trabajadores. Pero, en fin.